Integrantes del grupo Rescatando Huellitas de Amor dio inicio a la sexta edición de la campaña Cumpliendo un Deseo, la cual consiste en apadrinar a un abuelito de bajos recursos con la finalidad de cumplir los deseos que tienen los mismos. Dicha campaña beneficia a los abuelitos que vivan solos, se encuentren en situación de calle o bien que permanecen en el asilo de ancianos. La convocatoria se hace a través de las redes sociales, en donde de manera constante se publican las fotografías de las personas de la tercera edad junto a tres de sus deseos, invitando así a la ciudadanía salmantina a que apadrinen a uno de ellos y les ayuden a cumplir con lo que desean. ¿Cómo se hace? Nosotros subimos una fotografía y por ejemplo, no sé, Juanito, en la foto viene con un cartel que dice Juanito, no sé, ochenta y tantos años y sus tres deseos. No es necesario que se le cumplan los tres deseos, puede ser alguno de los tres, pero regularmente sí la gente cumple lo que viene siendo los tres. Asimismo, invitan a los comercios que así lo deseen a apoyar con alimentos o despensas para los abuelitos, donaciones que se pueden hacer en especie sin ningún problema. Las personas interesadas en apoyar dicha campaña podrán comunicarse al 464-212-7014 para obtener mayores informes, además de que deberán comprometerse a lo siguiente. Todos los regalos se reciben en especie, poner una carta en la bolsa o caja de regalo con buenos deseos para el abuelito, comprometerse a entregar el regalo. El regalo se entrega en el centro de acopio ubicado en la calle Ezequiel Ordoñez, número 602, del día 11 al 16 de diciembre. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Valeria Guerrero.